Si eres derechohabiente del Infonavit y del Fobiste, podrás obtener un cofinanciamiento. A partir de agosto de 2020, si trabajas y eres derechohabiente del Estado, vamos, del Fobiste, y al mismo tiempo eres derechohabiente del Infonavit, podrás obtener un crédito hipotecario cofinanciado. Hay que recordar que el Infonavit otorga créditos hipotecarios de hasta 1.8 millones y el Fobiste hasta de 1.1 millones, lo cual nos lleva casi a 3 millones, 2.9. Con esto, con este monto, podrás sin duda obtener un crédito hipotecario para comprar un inmueble mejor ubicado, una casa más grande, por supuesto, una oportunidad histórica. Este 2020, sin duda, es momento de comprar una casa. Las tasas de interés han estado cada vez más a la baja, por supuesto, en los créditos hipotecarios. Entonces, cofinanciando tu crédito de manera individual, podrás obtener un monto mayor y depende de tus ingresos, por supuesto, todavía podrías agregar un crédito bancario e, insisto, será el momento ideal para formar patrimonio. Me parece importante que también se destaquen las oportunidades que hay hoy para comprar vivienda. Felicitar al Infonavit, al Fobiste, por lograr este cofinanciamiento y me parece que si tú tienes esta oportunidad hoy de ser derechohabiente de estas instituciones, hay que formar patrimonio. Recordar que en 2020 los precios han subido y, por otro lado, se espera que para los años subsecuentes, pues, los inmuebles sigan subiendo de precio como lo hacían antes de la crisis por la pandemia. Así es de que es momento, es momento de formar patrimonio y es momento de que pidas mayor información para este nuevo cofinanciamiento individual del Fobiste y del Infonavit. Hasta la próxima. ¡Gracias!